El Señor vuelve a Jerusalén, será la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, será la paz. A sus amigos restaurarán, Shalom, será la paz. Sus bendiciones continuará, en Jerusalén, será la paz. Vamos juntos a preparar la venida de Yeshua a Mashiach. El Señor vuelve a Jerusalén, será la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, un santón, será la paz. A sus amigos restaurarán, Shalom, será la paz. Sus bendiciones continuará, en Jerusalén, será la paz. El Señor vuelve a Jerusalén, será la paz. A sus amigos restaurarán, Shalom, será la paz. Sus bendiciones continuará, en Jerusalén, será la paz. A sus amigos restaurarán, en Jerusalén, será la paz. Y en Jerusalén, será la paz. Sus bendiciones continuará, en Jerusalén, será la paz. El Señor vuelve a Jerusalén, será la paz. Shalom, Shalom, Shalom.